Buenos días, soy el Dr. Zanna, médico cirujano, y me dedico a la cirugía oral y maxilofacial desde hace más de 30 años. Mi actividad profesional siempre se ha desarrollado conjugando la actividad quirúrgica hospitalaria en la unidad de cirugía maxilofacial y la actividad quirúrgica ambulatoria en clínicas dentales privadas. Esta situación me ha llevado a intentar adecuar las características de la sala de operaciones ambulatoria a las de la sala de operaciones hospitalaria, y esto principalmente por una cuestión de ergonomía. La colaboración con Tecnomed ha permitido realizar este proyecto en un plazo de tiempo muy breve. Esto ha sido posible gracias al gran dinamismo de esta joven empresa italiana, la primera a nivel internacional en entender la necesidad de crear un entorno quirúrgico adecuado, y acorde con las necesidades de la cirugía oral, que normalmente se ejerce en el ámbito de la profesión liberal, es decir, en clínicas dentales generales. Así ha nacido Handy Surgery, una línea completa de mobiliario y equipos estudiada específicamente para el quirófano odontológico. La característica principal de esta línea es que todos los componentes son de acero inoxidable. Sabemos muy bien que, especialmente en el sector médico-quirúrgico, el acero inoxidable es el material por excelencia. Obviamente por su principal característica, es decir, su fácil higienización, que es una cualidad sumamente útil en el equipamiento y mantenimiento de las salas de operaciones. Otro aspecto que, pese a no ser fundamental, tiene una relativa importancia, es el efecto estético. También hay que tener en cuenta que un mobiliario completamente de acero inoxidable da al ambiente una imagen de limpieza, de profesionalidad y también de estética pura, que sin duda es superior a la imagen que ofrecen los materiales que se suelen utilizar para el mobiliario de los habituales consultorios dentales. Pasemos ahora a entrar en detalles y a analizar las distintas características de cada equipo que forma parte del mobiliario Handy Surgery. Empecemos por lo que sin duda es el elemento fundamental, es decir, el sillón camilla quirúrgica, que volviendo al tema de la estética, reviste una gran importancia desde el punto de vista estético. Así pues, vemos que el acero inoxidable es sumamente eficaz desde un punto de vista estético. Toda la estructura del sillón es de acero inoxidable y el asiento tiene un revestimiento de Sky, que se puede higienizar perfectamente. Obviamente, también para el Sky resultan evidentes todas sus características de alto valor estético. El sillón cuenta con cuatro motores que ofrecen una gran versatilidad de posicionamiento del paciente, hecho que ayuda enormemente al cirujano. Podemos moverlo en sentido vertical, con subida y bajada, tanto con un joystick de pedal como con un mando a distancia. Veamos ahora las posibilidades de acción que tenemos moviendo el sillón con el mando a distancia. Podemos transformarlo completamente en una camilla quirúrgica de forma fácil y rápida. Además, otro aspecto muy importante es que la elevación del sillón camilla quirúrgica puede llegar hasta un metro de altura. Y esta es una característica sumamente importante que no se puede obtener con los equipos odontológicos generales, porque son sillones que alcanzan por término medio no más de 80 centímetros de altura. Y estos 20, 25 e incluso 30 centímetros de diferencia revisten su importancia en la comodidad y en la ergonomía intraoperatoria. Especialmente cuando el cirujano, por ejemplo yo mismo, está acostumbrado a operar de pie. Y también cuando el cirujano es especialmente alto, que no es mi caso. Otro aspecto bastante importante es que el movimiento vertical es perpendicular al suelo. Esto evita que cada vez que cambiemos la posición del paciente, aunque sea ligeramente, tengamos que compensar moviendo las lámparas dialíticas, o las que tengamos a disposición, o incluso también los carros. También tiene cierta relevancia otro aspecto que atañe principalmente al tema de la limpieza y de la higienización. El hecho de que la camilla quirúrgica esté levantada del suelo, elevado del pavimento, lo que permite limpiar e higienizar debajo de la misma. Además, existe una versión con ruedas, por lo que la camilla quirúrgica también se puede mover en sentido transversal. Es decir, se puede girar según las necesidades del cirujano y según la ergonomía de cada intervención, en función de la presencia en la sala de operaciones de un equipo médico más o menos amplio. Otro equipo fundamental realizado por Tecnomed, que reviste un interés especial y que sin duda también es una importantísima innovación, al menos no me consta que haya equipos análogos, es el MyCart. Se trata básicamente de una mesa de mayo que se puede ajustar en sentido vertical con suma facilidad y rapidez, a la cual está conectado en un único bloque un equipo odontológico completo en el cual se pueden colocar, según se desee, los distintos instrumentos. En este caso tenemos, por ejemplo, el destartarizador, la turbina, el micromotor, la jeringa, todos ellos instrumentos que normalmente no podemos encontrar en una sala de operaciones común, equipada para un uso que no sea expresamente odontológico o para cirugía oral. Así pues, podemos decir que es un equipo sumamente útil para todas las intervenciones de cirugía oral que se pueden llevar a cabo en el ambulatorio quirúrgico de la clínica dental. La versatilidad de uso de este equipo también nos permite colocar la mesa de mayo y, por tanto, la bandeja y en parte también el instrumental sobre el paciente. Esta es otra característica que sin duda hace que el trabajo del cirujano sea mucho más fácil en determinadas situaciones. En particular, cuando se está trabajando a cuatro manos o incluso a seis, dependiendo de la organización del equipo operatorio. Esta versatilidad de movimiento es sin duda muy ventajosa en determinadas situaciones. Veamos en la práctica esta posibilidad de equipamiento. Solo hay que tomar el MyCard y desplazarlo, subirlo con el pistón oleoneumático hasta la altura deseada y luego colocarlo sobre la mesa de operaciones. Resulta evidente que esta solución facilita sobremanera la dinámica de la intervención y la ergonomía del operador. Otra característica muy importante de MyCard es que la bandeja se puede desplazar lateralmente de esta forma, por lo que la podemos colocar exactamente sobre el paciente, lo que permite un acceso aún más cómodo al instrumental. Pero esto no es todo, porque MyCard ofrece otras ventajas sumamente útiles. Veámosla. La posibilidad de desmontar todos los soportes del instrumental con gran rapidez y facilidad y esterilizarlos en autoclave. Esta es una característica que, por lo que sé, ningún otro equipo dental móvil tiene a disposición, al menos por el momento. Otro equipo sumamente interesante realizado por Tecnomet es EasyTray. Este carro tiene las siguientes características principales. En primer lugar, aloja todos los cables de alimentación en la columna central, muy compacta y desde un punto de vista estético con una imagen sin duda muy agradable. Además, dadas sus dimensiones, ofrece la posibilidad de colocar en el mismo carro quirúrgico todo el instrumental, que normalmente se necesita para realizar intervenciones de cirugía oral. Es decir, el clásico micromotor para implantes, el aparato para piezocirugía, instrumento que está teniendo una gran difusión últimamente, y el electrovisturí. Son, pues, tres aparatos bastante voluminosos que, por lo general, son difíciles de colocar de forma racional en los carros estándares que se utilizan en los consultorios dentales. Este tipo de estructura engloba todas las características necesarias para poder organizar todos los aparatos de manera muy lineal, muy ergonómica y muy cómoda. Otra característica de EasyTray, que también encontramos en el MyCard, es que los soportes para el instrumental son extraíbles y, obviamente, esterilizables. Característica esta sumamente importante. También tenemos la posibilidad de retirar las bandejas, siempre de manera muy fácil, con un solo gesto. Las bandejas, dadas sus dimensiones, se pueden termodesinfectar tranquilamente en una termodesinfectadora tradicional o incluso esterilizar, si se dispone de autoclaves muy amplios. Otro componente interesante y útil de todo el equipamiento, Handysurgery, es el grupo hídrico y de aspiración, el cual se puede mover fácilmente, lo que nos permite colocarlo cerca del paciente. Esta es una característica muy útil cuando el cirujano está operando solo, es decir, a dos manos, en situaciones incluso de emergencia, ya que puede acceder a la parte de aspiración con suma facilidad. Otra característica, análoga a la que hemos visto tanto en EasyTray como en MyCard, es que los soportes sobre los que están colocados los aspiradores se pueden retirar fácilmente y esterilizar en autoclave. Así pues, también en este caso podemos trabajar siempre en zonas que están completamente esterilizadas, respetando las condiciones de esterilidad durante las operaciones inherentes a la intervención. Otra característica es que las cánulas de silicona esterilizadas que se utilizan en la sala de operaciones se pueden insertar directamente en el grupo de aspiración. Esto nos permite conectar directamente el aspirador sin tener que extraerlo para activarlo, ya que cuenta con un botón que permite encender o apagar la función de aspiración. Continuamos la descripción de los equipos fundamentales de Handy Surgery, pasando ahora al sistema de iluminación, el cual está formado por dos eficientes lámparas cialíticas de dimensiones muy reducidas, sumamente ligeras y también muy fáciles de orientar. La característica de esta iluminación es su considerable potencia. Hablamos de dos lámparas cialíticas con una intensidad luminosa de 50.000 luxes cada una, por lo que cuando se superponen obtenemos una intensidad de 100.000 luxes. El punto de luz mide 20 por 30 y por lo tanto es sumamente amplio. En comparación con la iluminación que ofrece una lámpara odontológica estándar, vemos que no existen zonas de sombra. Tenemos un campo iluminante mucho más amplio y una intensidad que objetivamente no es comparable. Si comparamos ahora el sistema con las lámparas cialíticas estándares, que encontramos en las clásicas salas de operaciones, otro aspecto importante consiste en sus dimensiones, mucho más reducidas y en su facilidad de manipulación. Otra característica muy importante, sobre todo cuando se trata de instalaciones odontológicas como consultorios dentales, que podríamos llamar generales, es una aplicación y un montaje muy sencillos, sin tener que realizar obras de envergadura para reforzar estructuras que no son adecuadas para soportar el peso de las lámparas cialíticas estándares de quirófano, que son mucho más grandes pero también muy pesadas. De esta manera, Tecnomed ha logrado resolver un problema que reviste una gran importancia en el ambulatorio odontológico y también en el específico paracirugía. La guinda del pastel del equipamiento Handy Surgery es el mueble Matrix, que es este bonito mueble de acero inoxidable que incorpora un monitor LCD de 42 pulgadas escamoteable, es decir, que se oculta completamente dentro del mueble. Esto ofrece evidentes posibilidades de higienización. Más allá de este aspecto, ¿cuál es la característica fundamental de este mueble? Es tener a disposición un teclado virtual conectado al monitor LCD, que se proyecta sobre una superficie de material plástico esterilizable. Gracias a este teclado virtual, en la fase intraoperatoria, o sea, en el preciso momento en que el cirujano realiza la intervención quirúrgica y, por tanto, lleva los guantes estériles puestos, el cirujano puede llevar a cabo una acción que suele ser necesaria. Y esto lo afirmo con toda seguridad, que consiste en ver imágenes TAC, que ahora son exclusivamente en formato digital, y consultar proyecciones y mediciones, como podemos ver ahora en el monitor, que son de especial interés en este momento intraoperatorio concreto. Así pues, el cirujano puede interactuar con un soporte visual, como es la proyección de la imagen TAC, sin tener que pedírselo a terceros. En efecto, esto no es posible en muchas situaciones, ya que si busco una imagen exacta en el examen TAC que he consultado antes, no le puedo pedir a mi asistente, tanto si lleva guantes estériles como si no, que busque por mí esa imagen concreta. Tengo que ser yo, el cirujano, quien lo haga directamente. Por lo tanto, la posibilidad de colocarme delante del teclado con los guantes estériles, usar el ratón y buscar la imagen exacta que necesito, es una posibilidad que no se debe infravalorar en modo alguno. Por todo ello, puedo afirmar que este mueble encierra en sí una característica de innovación muy especial y útil. El último accesorio de la línea Handy Surgery concierne a la zona de lavado. Un consultorio dental general, aunque disponga de una sala quirúrgica autónoma, raramente prevé un local contiguo para la zona de lavado. En algunas situaciones sí, pero sin duda no es una situación muy habitual. Por este motivo, Tecnomet ha pensado en una solución alternativa que consiste en introducir el lavabo dentro del ambulatorio quirúrgico, pero dotándolo de unas características especiales que paso a describir. El lavabo está prácticamente oculto dentro de este mueble, que se puede abrir y utilizar con total comodidad, gracias también a sus considerables dimensiones, pues tiene una anchura de 80 centímetros. Así, el cirujano se puede lavar cómodamente y cerrar el mueble cuando ha terminado de lavarse. Cuando el mueble se cierra, se acciona automáticamente una lámpara de luz ultravioleta, que disminuye la carga microbiana. Una vez cerrado, el mueble es sumamente elegante, práctico e higienizable, al igual que toda la línea Handy Surgery. Con esto he terminado la descripción del equipamiento Handy Surgery. Un saludo y gracias por vuestra atención.